De mis miedos Te doy mi corazón Ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir Resiste el miedo Si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza Pará, Lola, dejame que te explique ¿Qué me vas a explicar? Ya me explicaste todo lo que me tendrías que haber explicado No quiero que me expliques más nada Ya fue, ya fue, ya está Mirame a los ojos y decime que no te pasa nada conmigo Pero no llores No quiero hablar ahora No quiero hablar con vos, no quiero verte No te quiero ver más, no quiero que me hables No quiero que me expliques más nada Andate, andate Te puedo decir, andate que no vas a llegar al casamiento Vos tampoco vas a llegar al casamiento No quiero ir al casamiento así como... Yo no quiero ir si vos estás así, ¿no lo entendés? ¿No entendés que me importás? Mucho Esperanza, Nicolás Bienvenidos ¿Qué pasa con esto, no? Agua, agua, agua Un tipo choclo, algo El convento Santa Rosa nos recibe con alegría Para celebrar junto a familiares y amigos Su unión en sagrado matrimonio Dios Es fuente de amor y fidelidad Porque Dios es amor Entonces escuchemos Su palabra con atención Estas son las palabras que le dedicó San Pablo a los Corintios Aunque sea el hombre más poderoso del mundo Si no tengo amor Soy el más débil Aunque tenga toda la fe Una fe capaz de mover montañas Si no tengo amor No soy nada Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres Si no tengo amor No me serviría de nada El amor es paciente Es servicial El amor todo lo cree Todo lo puede Todo lo soporta El amor nunca se acaba Porque sin amor no somos nada Por eso Hoy el verdadero amor los trae hasta acá Para consagrar su vida En sagrado matrimonio Voy a pedirles A los dos su consentimiento Nicolás Aguilera Aceptás por esposa A Julia Correa Albarracín Y prometes serle fiel En la prosperidad y en la adversidad En la salud y en la enfermedad Para amarla y respetarla Para amarla y respetarla Por el resto de tu vida Sí Acepto Julia Correa Albarracín Aceptás por esposo A Nicolás Aguilera Y prometes serle fiel En la prosperidad y en la adversidad En la salud y en la enfermedad Para amarlo y respetarlo Por el resto de tu vida Espe, tenés que responder Espe Tenés que No contesta No contesta Para Maximo citaron más de 10 segundos Para decir que no Esperanza Estás enamorada de este hombre Lo amás tanto como para comprometerte ante Dios Por el resto de tu vida En serio Decime la verdad, Esperanza Lo amás tanto para eso Contesta Responde, Espe Dale, dice que sí No, 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 no Irene, no Venga Tomás Tomás A poco tanto No, no No lo vuelves Esperanza, Esperanza, espera Por favor, te lo pido, espera Súltame, 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 ¿qué haces? Espera, por favor, no te vayas ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué volviste? ¿Por qué? ¿Por qué volviste? ¿Por qué? El laudo está acá a la vuelta, Tomás Vayan, váyanse No hay tiempo, vayan, vayan ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Cómo quieren? ¿Dónde están? Para allá, se fueron para allá Nicolás, Nicolás, por favor, no me rompí Por favor, te lo pido 4.500 pesos, en vano A ver si me rompan la primer trastabillada que tengo Bueno, Miriam, ¿podés dramatizar un poco? Sacate los zapatos, andá descalza y chau, picho ¿Yo descalza, Máximo? ¿Me estás cargando? Ni loca me descalzo Lo que me gustaría es tener los zapatos para ir corriendo atrás de esos dos que se fueron corriendo No entiendo cuál es el problema, no lo entiendo Es más, ¿sabes qué? Me pone muy contento por mi hermano ¿Vos me estás cargando? No ¿Vos me estás cargando? No ¿No? Toda mi vida pensé en casarme en esta capilla En la Santa Rosa, vestida de blanco Y tengo que ver como Tomás se va corriendo atrás de la enana esa, vestida de blanco No lo puedo creer ¿Y? ¿Y? Que puedo tolerar que Tomás me haya dejado por Dios Pero que Tomás deje a Dios Por esa enana, no lo puedo creer A ver, es la segunda vez que lo decís a ver Sí, y lo voy a repetir Que la chiquita no haya sido bendecida con la altura Que no tenga una figura esbelta como la nuestra No te da derecho a burlarla por eso, ¿no? ¿No te parece? Callate, querés ¿Por qué? Porque quiero que te calles, Martín Quiero que me ayudes Perdón, perdón ¿Podés hacer algo útil para mí? ¿Me podés arreglar este zapato? ¿Me lo podés arreglar? Sí, sí Nada sabés hacer Llamá a un aguillo que me lo arregle, no sé A usar vergüenza Y bueno Por favor, necesito ubicar a Joaquín Y yo necesito un zapatero Y no ando preguntando por todos lados Necesito borrarme esta imagen que vi Nunca en la vida En la capilla he visto una cosa así, hermanas Yo estoy igual que usted Por favor, hermana ¿No vieron al padre? ¿A cuál padre? Con el que iba a oficiar el casamiento O al que corrió atrás de la novia Pará, pará ¿Usted se arrepentía? No Estás atiendo si usted se arrepentía No, mi amor, ¿cómo? Yo fui muy impulsivo No, mi amor, te amo, te amo Yo también te amo más que nada en mi vida Te amo Te amo, te amo Te amo, mi amor, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vamos Vamos Sube Sube Paso Soy yo, escucho que pasa Hay voces allá afuera Ando toqueteando Te lo dije yo ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? En el salón, Beba ¿Dónde va a estar la comida? Bueno, pero hay que ir a buscarla Porque se puede ir al tacho realmente Entonces hay que traerla para acá No hay momento No me preocupa eso en este momento Hay otras prioridades, Beba Escúchame, a mí me gustaría Picarle un poquito el viento Y tencarle el lechoncito Ese tan pequeñito Como asqueroso en realidad Pero me gustaría Y no, anda a buscarlo Deja eso Voy a buscar A Esperanza Al obispo A Nicolás No, la comida, querida Que no se puede tirar La comida No se puede tirar No hay que tirar la comida Francamente, Beba Francamente ¿Dónde tenés las prioridades, Beba? Te lo digo, realmente me Acá Acá la tengo ¿Vos lo sabías? Ah, sí, no Nicolás, ¿qué? Me está mintiendo No ¿En dónde están? ¿En dónde están? Mirá, Nicolás Yo te voy a pedir, por favor Mirá, lo único que te pido yo A vos Es que no me vengas Con clases de perdón cristiano Porque estoy más ateo Que nunca en este momento ¿En dónde están? ¿Quién? No sé de qué estás hablando Estoy hablando de Tomás Y Esperanza Que ahora no es mi mujer Solo por tu culpa Te pido Decime en dónde están En dónde están escondidos ¿Por qué los cubrís? Escúchame una cosa ¿Por qué no te tranquilizas un poco? ¿Por qué no le pediste eso a Tomás? Ay, Nieves Se están peleando mucho Yo ahí no entro, ¿eh? No entro porque Mirá si ligamos Bueno, no, pero la madre superior Pidió que entremos Y que le avisemos De que lo está abogando Bueno, pero mi sentido común Dice que si entramos ahora Perdemos, ¿entendés? Nieves Si no cumplimos con nuestro deber También perdemos Eh, un saludo Le decimos a la madre superiora Que el padre Está calmando al novio Porque está totalmente loquito Eso sí es fácil ¿Vamos? Me apoya mucho esto No puede ser Che, esto medio que no da para más ¿Vamos? Ay, no puedo creer Vos no das para más Te pedí una sola cosa Y no pudiste solucionármela Un zapato No es tan difícil Básico A ver, las cosas no se arreglan Se cambian Te compro otro No hay ningún problema Quiero más zapatos Nada me va a sacar La angustia que tengo Esto fue un montón Y te cuento Que hay cosas Que el dinero no compra No Estás poseída ¿Qué? Algo te pasa Porque esas palabras De tu boca Tenés una fila Salí No me toques Hay cosas que el dinero no compra Ven, ven, ven Dejá de canalizar Tus frustraciones Y tu cuenta pendiente Conmigo Pará Re lamento Supli Que no pudiste tocar tu canción Con lo lindo que tocás Y cantás Y bueno, otra vez será Porque la verdad Que con lo que pasó No sé Ni un exorcista arreglar esto Bueno, igual hay cosas Que por más que haya un exorcista Tampoco se solucionan Te digo, eh Sí, sí, sí Bueno, mejor me voy Ahí te vas Sí, sí Bueno Voy a tocar otro lado Ay, me deja acá sola Amor, te quería contar Que estoy como muy contento Porque esto de darle las llaves A Tommy A Espy Para que se vayan En fuga Para que triunfe el amor La verdad que Me siento muy bien Muy orgulloso Perdóname Ay, no Perdón Claro Porque dijiste amor Y después todo tu texto Conmigo estabas hablando Claro Ay, no Te pido mil disculpas No te juro ni la jeta Por eso ni te miré Viste, cuando hablabas Hablabas y yo Saludaba Me aflojaba un poco Me equivoqué Lo sé Pero voy a cambiar Voy a empezar de cero Así que Vamos a estar bien Vamos a estar Ay, no, perdón Ay, perdón Seguís hablando conmigo No lo puedo creer Claro Disculpame No, porque no sé quién sos Como no te registro Yo estaba colgada con el clima Y con Perdóname Sí, yo lo que te pido es Si me podés dar una oportunidad Para Chila Hay dos personas ahí Que por ahí te pueden dar una Por ahí te No te quiero tocar Pero si podés avanzar por allá Mirá Los conoces ¿Cómo son ellos? Los que hicieron toda esta tramoya espantosa De que vos te termines Chapando a otra chabona En mi jeta No No, yo no sé qué son ellos No, no No, parapli Acabamos de una situación re tensa No No estamos para nada Sí, respetá la situación Ustedes no me respetan a mí nada Yo era parte del negocio Se olvidaron No sé qué pasó Así que cuando me respeten Yo voy a respetar a ustedes Bueno, con más razón Tendrías que comprender, ¿no? Yo ya le expliqué Callate la boca, gato A ver, a ver, Gilda Escuchame bien Era toda una estrategia comercial Business up business Ah, ¿sí? ¿Por qué no hacés vos el negocio? El esfuerzo de chaparte a una guía ¿Por qué no? Si hay que hacerlo, se hará No, mi amor, no Business up business No, porque Pauti está con el gato Le gustaba el gato Mi gato Mi novio Mi machi Mi hombre Mi... Ay, mi gato Así me gusta No, si es tardado Si es imbécil Estoy hablando del pasado, estúpido Ya pasó No, no Sos patético Callate No, no Sorry Vamos, no estoy para la atención Vamos, sí, tomate el palo ¿Te llevo cococho? Yo me voy porque quiero Andate No, no, no Me hacíamos un espanto Bueno, vamos Bueno, vamos Todavía no me queda claro Por qué no me decís nada De todo lo que hice Por Tomás Por Esperanza Por el amor Eso demuestra la persona que soy El corazón que tengo Las llaves Vaya ¿Qué sentís? Como que yo te debería Como agradecer Agradecer Digamos lo que hiciste Sí Sí ¿Vos sabés que por ahí Yo estoy como mezclando las cosas Como lo nuestro Y toda esta bronquita Con lo que pasó Con lo que hiciste Con Esperanza Que en realidad es hermoso Y nada que ver La verdad que sí Fue re linda lo que hiciste ¿Pero qué decís? ¿Qué más hay que ver acá? Sí Hay un montón de gente No, no pasa nada Ni mira ¿No te doy? Sí, dame Por el amor de Dios Guarden un poco de compostura Qué situación horrible, ¿no? Pobre Esperanza Sí Por lo menos no fue una tragedia Me preocupan mucho los dos ¿Esperanza y Nicolás? No, Tomás y Esperanza Nicolás, bueno, pobre chico Está todo bien, pero Qué sé yo, no sé Es así ¿Dónde estarán ahora? ¿Dónde habrán ido? No sé, pero seguramente está bien Sí Más allá del mal momento Creo que ella se jugó Por lo que quería Lo lograste ¿Lo logré qué? No, no hagas chistes Bueno No, ella eligió su corazón Y yo quería que Que hiciera eso Que lo hizo, y lo hizo Bueno, lo hizo Está muy bien Sí Y también pienso En lo que dijo Tomás Digo, antes de que Se escaparan Me parece que Ay, no sé Pero no podemos culparlos Por lo que siento No, ¿cómo los vamos a culpar? Al contrario Hay que felicitarlos Hay que Imitarlos Dios mío Mirá, yo pensé que Va, digo Nunca más voy a Guardarme lo que siento No Y en este momento Siento que Estás muy linda Me gustaría darte un beso Debe dar un beso No, no ¿Verdad el beso? No No, que No Escuchame, no No, que acá, Jorge No, porque van a entrar Las monjas Y me da como Ah, bueno Las monjas Sí, sí Además, este Es una situación grave ¿No? Somos padres De una novia fugitiva Y casi suegro Es un obispo Pará, pará Tranquila Tranquila Que no nos sigue nadie Escuchame, yo tengo Que volver a explicarle A Nicolás No lo puedo dejar ahí Pero decime la verdad ¿Estás arrepentida? No, mi amor ¿Cómo voy a estar arrepentida? ¿Me estás cargando? No, pero Me da cosas No sé No es la manera Bueno, pues es que pasa Uno hace las cosas como puede No, como quiere Yo te juro que Que vas a ver Este es el acto Más honesto Y el verdadero que hicimos En nuestras vidas Ya lo sé Ya lo sé Ya con el tiempo Vas a poder explicarle a Nicolás Te amo 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 Nicolás Nicolás, yo te pido Por favor Que no mezcles las cosas Tomás Es amigo mío Así todo Yo no estoy de acuerdo Con lo que él hizo Pero yo no tengo La culpa De que Esperanza Haya salido corriendo Tenés razón Ya sé Tenés razón Disculpa No, vos No tenés Sí Ah, justo Justo Bueno Quería saber cómo estabas Si necesitas algo Sí Hay una Chica medio bajita Muy linda Se llama Esperanza Creo que la conoces Eso necesito Trata de entender La situación, ¿sí? Me estás pidiendo demasiado No hagas una locura No Yo no hago ninguna locura Acá la locura La hicieron tu amigo Y tu hija Con permiso Igual es una locura Lo que hizo Tomás, ¿eh? Tal vez O tal vez El acto más cuerdo Que hizo en su vida Ojalá Bueno, no sé Que era lo que te estaba Y no me lo dejé Che Qué raro que estén todos acá Ya, ¿ya terminó? Recorta la ceremonia, ¿no? No habrá pasado nada Que están todos acá Me parece rarísimo Hola 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 Los chiquitos Los chiquitos ¿Qué pasó? ¿Qué? No No nos van a creer No 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 nos van a creer Bueno, ¿pero qué pasó? Claro No, no Es que no nos van a creer Me parece que primero Podrían contarlo Y después decidimos nosotros Si les pedimos No Es que no nos van a creer Esto es como de ciencia ficción De terror Bueno, a ver O sea, no nos van a creer Si les decimos Pero, Nieve ¿Por qué no me decís vos Qué está pasando? Decirle vos No, decíle vos ¿Qué le pasó algo, Esperanza? No Vale, puede contar ya No, no No es que le pasó algo O sea, sí le pasó Pero no Bueno Esperanos, van a... Claro, claro Cuenten de una vez ¿Vos viste ¿Vos viste Novia fugitiva? Son chiquitos Son chiquitos ¿De qué estás hablando, Nieve? Bueno, esto sería como la remake De novia fugitiva ¿Vocas? La novia Se escapa corriendo Y el obispo Se saca la sotana Y se va Pero Roberto ¿Qué decís? Que Epi Se casó Y se escapó No, no No se casó Se escapó Claro, porque No dijo Sí, acepto Me caso con vos O sea, se escapó ¿Con quién se escapó? Con el monseñor Ortiz Ah, muy bien Deberíamos decir ex monseñor Sí, ex monseñor Ay, no, eso claro Ese casamiento Era una mentira extrañísima Lo grande, claro Sí, qué bien ¿No? Hermoso Hermoso, festejemos Sí, no Festejemos la herejía que hicieron Es increíble En la casa del señor Hermoso Sí, para mí Esperanza se dio cuenta En la que se estaba metiéndolo Se merece un aplauso Ah, sí Esperanza para vos Este aplauso Para vos Este aplauso Madre Este aplauso se va Los dos bien al infierno ¿Tardo estás acá? ¿Tardo? Te estuve buscando todo el día ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? ¡Lautaro! Estoy acá Perdón, hola 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 ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tus cosas? ¿La familia? ¿Todo bien? Bien ¿Pero no me pediste Que me tome el día libre? Sí, para que descanses Para que te relajes No para que desaparezcas Te necesito ¿Qué? ¿Qué? Estuve llamando ¿Dónde tenés el teléfono? No, no, no Escuché ¿Cómo te fue con la boda? Bien Bien, muy bien La verdad, re lindo La torta muy rica ¿Te parece que si me hubiera ido bien Estaría acá Hablando con vos Perdiendo el tiempo? Apareció Tomás Y se la llevó a Esperanza ¿Cómo? Se fugaron Juntos No sé en dónde están ¡Ayudame! ¿Vos te das cuenta Que si desaparecen Se pudre todo? Está bien, está bien Perdón No me pidas perdón Y ayudame Por favor, ayudame Sí, sí Decime qué querés que haga ¡Que te calles! Mirá este mapa Ahí están los últimos lugares Donde estuvo Tomás Este mapa no sirve de nada Andá y buscálos Andá y buscálos Agarrá las llaves del auto Y andá y buscálos ¿Por dónde querés que vaya? No sé por dónde Por toda la ciudad Si es necesario Pero no vuelvas Hasta que no los tengas Tráemelo sacado Está bien ¡Andá! Me llevo el mapa Por las dudas ¿Y a dónde vas así corriendo? ¿Qué hay? Ah, ¿las escondías ahí? Muy bien Muy bien Esa escondita Ay, mi amor Sí, las Las tengo ahí Porque yo vine mucho Este tiempo Vine Vine muy seguido Porque es ¿Qué? Nada ¿Fue mi refugio? Y sí Sí, me imagino Aunque Aunque haya sido muy poco Lo que vivimos acá Nosotros Para mí fue mágico ¿Sabes? Es Mágico No hables en pasado Te lo pido, por favor Esto recién empieza Mi amor Y mucho por él Todavía Así como la puse En tus manos Cuando se enfermó Así Lo vuelvo a hacer hoy Para que protejas A mi hija Madre mía Dios te salve Y Y Y Está todo un poco más tranquilo Excepto Nicolás Claro Sí Viste cómo se fue, ¿no? Nunca lo vi tan Violento Me dio un poco de miedo Sí, sí, sí Bueno Lo entiendo, pero Es difícil Para él es muy difícil Se va a tener que acostumbrar ¿No? Ya es un tipo Ya está grande A mí lo único que me importa En este momento Supongo que a vos también Es Esperanza Sí, no me llamó ¿A vos te llamó? Sabes No, no, no No me llamó No me llamó Bueno Tengo un poco de miedo Digo que son cambios Muy rápidos y bruscos Y me Me da un poco de De miedo No, no, no Pero confiemos en ellos Confiemos en Esperanza En Tomás Él la va a saber cuidar bien Por supuesto, claro Sí Hablando de cambios No, sí, acá está Bruscos y todo esto Tu amiga La turca ¿Qué? ¿Qué es esta carta? Se volvió a Madrid Y no se quería despedir Porque dice que las despedidas Le causan demasiado Pero no ¿Cómo me va a dejar una carta Y se va a ir así? Siempre hace lo mismo Bueno ¿Y vos sos? ¿Yo qué? No, digo Son amigas Bueno, veinte años La perdí Y ahora se va de nuevo Así, de golpe Está bien No sé de qué te ríe No me estoy riendo En realidad me causa gracia Veinte años la perdí Bueno, veinte años me perdiste a mí Ahora estoy acá Estoy con vos No te pongas así ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? No, qué pasa ¿Estás nerviosa por...? Perdón Perdón No Un momento No, les venía a decir que Pedro me dijo a mí que yo te dijera que nos vamos a ir a dar una vuelta ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí Que parece que se amigaron Parece que ustedes también se amigaron ¿Lola? No Bueno Nos vemos Chao ¡Suscríbete! ¡Adiós! Ay, perdón ¿Qué? Perdóname ¿Por qué me quedaste pronto? No, estoy con la cabeza... Ay, perdón Pero esto está de no... ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Cuando vi que tenías puesto esto... Me di cuenta que estábamos a tiempo todavía O sea, lo busqué por todos lados ¿En serio? La encontré en... Nuestro lugar En el río ¿Y cuándo estuviste ahí? La noche del eclipse Cuando llegué, ya te habías ido Bueno, por suerte no me fui del país Ay No quiero ni pensar lo que hubiera sido Que yo me casé con Nicolás y vos vuelvas de Roma Años después, ¿te imaginás? Por favor, no pienses cosas feas, si no... no pasó Acá estamos juntos y vamos a estar juntos Sí, pero fue raro este tiempo ¿Qué cosa? Todo No sé, me escribías muy poco Yo pensé que no te importaba más ¿Pero cómo vas a decir eso? Yo te escribí todo el tiempo Era lo único que pensaba en Brasil en vos De verdad, porque... ¿No me crees? No, sí, 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 tenés razón Tenés razón, mi amor Lo único que importa es que estamos juntos ¿Y no nos vamos a separar más? No ¿No? No 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 Le pido mil disculpas, yo sé que no debería llamarlo Pero apareció Tomás y se fugó con Esperanza Si sabés que no tenés que llamar No llames Usted me escuchó lo que le dije Estamos en problemas No, 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 no te confundas Vos estarás en problemas Pero es peligroso que estén juntos Tomás me estaba casando como obispo Y se escapó con la novia Eso es muy grave para la iglesia Usted tiene que ayudarme a encontrarlos Tengo que ayudarte Pero vos te olvidás con quién estás hablando Yo no tengo que hacer nada Es tu problema Pero fue suya la idea De cambiar el contenido de las cartas para separarlos Mirá, Nicolás Nosotros no somos amigos Yo tenía un objetivo y lo logré Ya está Yo a vos no te debo nada ¿Y si yo, por ejemplo, le contara a Tomás Que fui yo el que cambió las cartas Pero por orden suya? ¿Vos me estás amenazando? No, no, no Le estoy advirtiendo Le estoy presentando una posibilidad Por mí, contale todo A mí no me afecta lo más mínimo Yo ya tengo mi lugar asegurado Soy cardenal ¿Me estás soltando la mano? No puedo soltar una mano que nunca tomé Mire, si yo caigo, usted cae conmigo, eh Yo no me voy a ir solo Tranquilo, Nicolás Obviamente que yo ya me cubrí De todo lo que vos me pudieras hacer ¿Sí? Así que podés ir con el cuento a donde quieras El único perjudicado vas a ser vos Que Dios te bendiga, Nicolás Hola Escuchame una cosa Yo me pregunto, ¿no? ¿A quién se le ocurrió Comprar este Este pernado ¿Dónde lo compró? Es una porquería No tiene nada Bueno, a Marta La señora de acá la vuelta ¿Por qué se lo compras a la señora de acá la vuelta Si no le pone nada a la señora de acá la vuelta? Porque es buena Y necesita el dinero, Genoveva Pero, por favor Pero yo también necesito el dinero A ver, has dicho A mí yo lo hago muchísimo mejor Hacer favor, traer una lata de atún Me indigna a la gente que hace la cosa mal Yo no puedo creer Que esta mujer Como puede comer en este estado No entiendo con todo lo que pasó Se me cerró el estómago A mí no, a mí no se me cierra el estómago A mí se me abre el estómago Y además de que se me abre el estómago La verdad es que los que tengo ganas De tomar un poquito de algo Porque esto... Con moderación, por favor Genoveva, se lo pida Sí, a ver Se fue bajando Se fue evaporando Es muy suave Es una porquería este vino ¿Qué vino es este? Pero este vino le van a dar a la gente Fuerte ¡Ay, Dios! Subo el esternón Bajo el esternón Cierro las costillas El ombligo A la columna ¡Ay, suelto! ¡Ay, estoy alineando los chakras! ¿Los qué? Los chakras ¿Los chakras? ¿Eso es... Chakras Eso es budismo, hermana Eso es herejía Ah, eso no es budismo Y aunque fuese budismo ¿Cuál es el problema? Es la medicina holística ¿Holística? Es la... Es la... New Age es eso ¿Qué significa New Age? New Age Es la... La gente que... Que manda buenas vibras ¡Ay, qué tanto! Estaba alineada Y ahora estoy... Desalineada ¡Juale! ¡Eh, Dios mío! Bueno, pero quiero llegar ¿No te das cuenta? ¡Se da a buscar! Juana Juana, ¿me podés arreglar esto? Vos que sos casera Porque Máximo Ortiz no pudo ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron tan temprano? ¿Cómo llegaron tan temprano? Por favor Peor día de mi vida El peor de todos No puedo creer No ¿Sabés qué? Este día es peor Que aquel que me quedé dormida En la cama solar ¿Te acordás? Sí, sí, terrible A mí lo que me preocupa realmente Es el efecto rebote Que pueda tener El tema del gato con Faustina Me preocupa muchísimo No, por favor Yo estoy muy angustiada De que se fue Tomás Y me tienen que decir Que pasó Porque tengo el presentimiento De que algo terrible pasó Que algo malo salió en el casamiento No me importa lo que vos pienses ¿Ok? Yo escuché todo el día Esta historia La viví No quiero hablar más de este tema ¿Esto me serviste a mí? Yo te lo resumo, Juana Yo te lo hago corta Te lo hago corta Escucha No te preocupes por Tomásito Porque en este momento Está retozando con Esperanza En un hotel alojamiento Y digo retozando Para no decir Que le está Pará, pará, pará ¿Cómo? ¿Tomás y Esperanza Están juntos? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Por fin me oíste! ¡Por fin me oíste, carajo! ¿No será mucho? No será mucho No será mucho, Juana No, no, no Me falta que se quede contenta Por el obispo Salvador Y la ex novicia esa Que... ¡A poder! Sí, ahora hablando De las repercusiones Del obispo y la novicia Me estoy muy preocupado Por lo que pueda llegar A decir Padilla, ¿no? Estoy muy preocupado No había pensado Pero... Ni cerca en eso ¿Por qué no pensaste en eso? Si él nos dio la guita Para la fundación ¿Eh? ¿Ahora qué va a decir? No, no, no sé Cuando se entere que usaste esa guita Para otra fundación Ahí qué va a decir ¿Me estás criticando? Sí, obvio que te estoy criticando ¿No me estás criticando? Yo no hago otra cosa Que pensá como traer dinero a esta casa Para que vos te lo gastes En zapatos berretas ¿Eh? ¿Y? ¿Y? ¿Me criticás? Justamente zapatos berretas Porque no tengo plata Si hubiera comprado un zapato bueno No me hubiera pasado eso Y si te critico ¿No tenés otra forma de ganar plata? ¿Eh? Es pésima tu forma ¡Juana! Hola Ay Ay, ay ¿Qué pasa? Ay, me asusté Ay, me gusta que digas Ay, ay Me gusta cuando decís así ¿Cómo estás? Te estaba buscando por todo el... ¿Te estás choreando unas empanadas Del casamiento? Gritalo Gritalo si se entera Genoboba, me echa Lo único que falta Es que me echen por tu culpa Ya, bingo No, lo único que falta Es que sepas Que ya no sé qué hacer Para que te des cuenta Que lo mío con vos va en serio Bueno, ¿no te parece Que después del acto De amor maravilloso Que acabamos de presenciar Nosotros estemos peleados Por una pavada? Ahora, vos de verdad Tenés la cara Para decirme Que haberte visto Besándote con otra chabona Es una pavada Para mí No, no dije eso No No No, no Yo... A mí lo que me parece ¿Sabés qué pasa? Es que a mí no me importa Lo que te pasa a vos Y está bueno Que una vez hablemos en serio Porque te voy a decir Lo que me pasa a mí Me ofrecés irnos a mudar juntos Estamos con el tema De la mudanza Estamos con el tema del auto Yo subo una caja al auto Estoy re contenta Y encuentro una campera De otra chabona ¿Ok? Después venís Y me ofrecés casamiento Que no sé si sabés Para una chica Es lo más importante Que le puede pasar en el mundo Yo digo que sí Estoy re contenta Y te veo besándote Con otra chica Otra chica delante mío ¿Entendés? Eso es lo que me hiciste Entonces yo no quiero saber Más nada con vos No Pero de verdad No quiero saber más nada Lo que pasa es que Yo no me obligaron Por el tema de De la empresa Yo no No tenía Absolutamente nada Para mí vos Yo quiero estar con vos Yo no quiero estar con vos, gato No quiero estar con vos ¿Atendés? Atendés Porque por ahí Es un negocio Multimillonario De esos que te obligan A estar con otra mina Y no Por mí no te lo pierdas ¿Entendés? Tranquilo Pero ¿Estás segura? Sí Tengo que hablar con Nicolás Tengo que cerrar Esta historia con él Si no No voy a poder estar Bien con vos ¿Sabés? A mí no me parece Que tengas que ir A hablar de eso Ahora, ya Sí, eso es hoy Tomás porque No quiero que sufra más De lo que está sufriendo Lo dejé ahí ¿Entendés? Te preocupás demasiado por él Sí, pero no lo hago por él Lo hago por mí Yo estuve mal ¿Entendés? Yo me siento mal Sí, ya sé Sos buena persona Yo lo sé de eso Pero voy con vos No, no me parece buena No, sí No te dijo Con él sola No, no confío en él Nunca confié En realidad ¿Por qué? No sé Intuición Corazonada ¿Vamos? Sí, vamos Ahora que estamos juntos No te voy a dejar nunca más sola Te voy a cuidar siempre Hasta el final ¿Hola? Señor Márquez ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Espero que muy bien Sí Ah, no me diga ¿Cómo que Faustino está llorando? Qué macana Ajá Sí, es un problemazo La verdad que sí Yo espero que Yo espero que este asunto No empañe ¿No? Nuestros negocios Nuestros proyectos Señor Márquez Hola ¿No puedo creer? ¿No puedo creer? Los problemas La cantidad de problemas La cantidad de problemas Dios mío ¿Ya se enteró? ¿De qué? De que no encuentro las sales De la señorita Eva Por todo el barrio Los problemas de verdad Estoy hablando Juana ¿De qué me estás hablando? Las sales ¿De qué me estás hablando? ¿No? Se cae el proyecto De music An entertainment group No tenemos inversionistas Y yo te explico a vos Y yo encima te explico a vos Sí, yo no entiendo nada De inversiones sin mercado No, se viene abajo la empresa Se viene abajo la casa Se viene abajo Todo Máximo No va a ser la primera Ni la última vez Así que quedate tranquilo Bueno Me voy a prenderle una velita A Tomás y Esperanza Prendeme una velita a mí Prendeme una vela a mí Prendeme una vela a esta casa La tarasca ¿Qué tarasca? Y me alcanzó para una vela No tengo un sope Máximo Bueno Ah, me tienen que Pagar el último mes ¿Te acordás? Ah, vos sos Vos sos increíble Vos tenés un tacto Tenés una sensibilidad Para hacer los reclamos Te lo pido por favor Busca el momento adecuado Ah Y los ahorros que puse Para la banda de Lolita No había un peso Mirá como se dio inversiones Al final Mirá como se ves Mirá como Lo único que te importa Hablá con el gato Hablá con el gato Que por culpa de él Nos vamos al tacho Hablá con él Una empanadita Probate Es tan buenísima Mirá No quiero Pollo, jamón y queso Se cayó el piso Eso Tiene pelusas Ya se los dije mil veces Masitas y empanadas No, que se han caído Me estás cargando No lo puedo creer Gilda, ¿por qué no avisaste? Me comí tres cuartos De pata, de tupper Escuchame ¿Qué va a pasar Entre el obispo y Espi? Ay, cosas hermosas Van a pasar Seguro se casan Tienen cinco, seis, siete hijos Son felices para siempre Mas obispitos tendrán Curitas tendrán Porque él es cura No van a ser hijos Así normales No digas pavadas ¿Por qué no te comes Un chocolatito? ¿Por qué no quiero? Porque no quiero Dije Vengan acá Y bajonemos Bajonemos Ustedes yo las voy a mirar Yo no consumo esto No voy a comer nada No quiero comer No me insistas No me insistas Gilda, no seas tan dura Con la nena, ¿sabes? Estoy nerviosa O sea Estamos pensando Futuros felices Para ellos dos Pues no los hay Para mí ¿Ok? Veo todo negro hoy Veo todo negro Negro como el café De Genobo a la mañana Que decís ¿Qué está tomando? Barro, café Así veo yo la vida hoy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Vos sos imbécil De verdad ¿Por qué desayunas a la mañana? ¿Qué le pasa? Que nunca sabe ¿Para qué estamos charlando? Nada Por favor Estamos acá hablando Porque me fueron infiel Porque mi novio se mandó Cualquiera delante de mí Y porque estoy sufriendo No estoy contenta Como siempre No, es un horror Es verdad Pero nada A Espi nunca le van a pasar Las cosas tremendas Que te pasan a vos No, eso es terrible Que le pasa a ella Yo digo, ¿no? Un hombre Como el obispo Que se para En el altar Que se planta Como se plantó Que rompe con todas las cadenas A Espi no le va a pasar Es amigo Esa masticona Tomó un corazoncito Bebita Es amigo del gato Y él es infiel Así que a mí Por una cuestión de amistad Para mí se contagian Y por ahí Termina siendo infiel también No se sabe No veo bien la vida hoy No, no, no está Nicolás, ¿eh? Necesito hablar con él Mejor andate Él se quedó muy mal Por lo que le hiciste No, por eso estoy acá Yo me imagino Que se quedó mal Necesito de verdad Hablar con él ¿Le podés decir? Pero no te conviene En serio Está muy nervioso Mejor vení otro día En serio, te digo Mejor andá No, no Por vos te lo digo Yo te agradezco Pero necesito hablar con él No me voy a ir Acá estoy ¿Qué haces acá? Perdón Perdóname Perdón Perdón ¿Te arrepentiste? Claro Perdóname No, no, no 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 No, no vine a decirte Que nos vamos a casar No, no vine para eso No entiendo No, eh Tranquilo Vine a decirte que Que lo lamento mucho Yo no te quería hacer mal Pero Llegó Tomás Y no No pude No Perdóname No pude No pude ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? A mí Lo humillaste Adelante de todo el mundo Perdóname Te juro Yo no quería que las cosas Se dieran así Perdón 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 me decís Después de todo lo que te cuidé Después de todo el amor Que te di Me pedís Perdón Yo dejé todo por vos Esperanza Lo volvería a hacer Volvería a dejar todo Yo Yo por vos renuncio Hasta de mí mismo Especial Me dejás Yo me muero No, no digas esas cosas Es verdad Es la verdad Yo me muero No digas esas cosas No es verdad eso No te vas a morir sin mí Pero hay que aceptar Que 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 lo nuestro No No es verdadero Lo mío sí Lo mío sí es verdadero Perdóname No, no, no No te quise asustar No, no Está bien, perdóname Pasa No, no, no Es mejor que yo me vaya No, no, pasa Hablemos De verdad Quédate Quédate No quiero pasar Hablemos, por favor Quédate No quiero quedarme No solamente decirte esto ¿De verdad? Soltame, por favor Soltala, Nicolás ¿Cómo haríamos? No puedo evitar mirarte No puedo evitar pensar No, no, no